¡No nos olvidamos de nada! ¡No! Entonces... ¡Adelante! ¡Aren! ¡Aren los idios! ¡Aren! ¡Aren! No tiene moral y es difícil desafiar Te gustas y todo lo das Si fallan los convertiré en gallinas ¿En gallinas? ¡Tel jefe! ¡Sí, el jefe! ¡Ay, mi mocoso! ¡Me vamos a ayudar! Dicen que me van a ayudar ¿Quién? Las gallinas Ya me parecía a mí que David estaba loco Él vio tu animal y eso es lo que importa Con la cara sucia y la cola corta ¿Quién será este bicho? Yo no lo recuerdo Ah, este será el cerdo ¡Están sitiados! ¡Marre! Oye, moderna, te invito a bailar Rod and Roll Chico, que estás en la onda te puede gustar un montón Chico, eso me va de verdad Me pueden doyar, es que sabes bailar, bailar de verdad Mira, Rod, mira, Rod, mira, Rod ¡Arre! ¡Ay, qué lindo el remol! Deme su papito ¡Pues bien, Death! ¡Ah! ¡Sí!